¡Suscríbete al canal! donde escribo a detalle qué me gustó y qué no me gustó de una película pero en esta ocasión decidí nada más hacer unas pequeñas notas y irme a partir de ahí porque creo que esta película no merecía el tiempo de sentarme y escribir una crítica como tal ustedes saben que yo soy un gran fan de Marvel Studios pueden ir a ver cualquier crítica de sus películas que yo haya hecho y todas son positivas, hasta ahora no había hecho ninguna negativa porque realmente creo que son un estudio que sabe qué es lo que hace un estudio que realmente tiene una fórmula y le ha funcionado y sí la repite mucho pero encuentra la forma de cambiar algo para darnos algo nuevo Captain Marvel nuevamente tiene esta fórmula Marvel pero ese es el más grande problema que no agrega nada a esta fórmula más que una película mala yo la categorizaría sobre todo como una película olvidable una película muy equis piensen en Guardianes de la Galaxia o en Thor Ragnarok seguían una fórmula pero tenían un estilo muy distintivo de sus directores esta película es la fórmula y más que agregarle algo le quita sus personajes están muy mal escritos como digo la dirección es mala y pues es feo para pues primero que nada para el personaje de Captain Marvel que yo no creo que sea un mal personaje y para Brie Larson Brie Larson que estuvo por un buen un chingo de controversia por todas las mamadas que dijo que sí dijo cosas que no están chidas pero pues hay que entrar a disfrutar una película sin tener esas cosillas en tu mente pero simplemente no o sea no es que Brie Larson sea una mala actriz pero no es Captain Marvel o sea aquí hubo un muy mal cast o sea que por lo general Marvel Studios le atina al clavo perfecto al poner a sus superhéroes pero pero aquí no y es malo porque Brie Larson yo creo que es una buena actriz pero para hacer Captain Marvel necesitaba un carisma una presencia este cosas que no tiene fuera de Nick Fury que es por mucho lo mejor de esta película es cagado como siempre y pues es chido ver además de su pasado pues el resto de los personajes pues valen valen pito o sea Jude Law que igual es un es un güey o sea bien carismático le dan un personaje todo soso todo bobo que toda la película está como en el mismo estilo este tipo así enojado que así yo soy tu mentor y no hace nada o sea estábamos teniendo villanos tan buenos de parte de Marvel para que nos salgan con estas cosas de Jude Law ojitos claros soso y así va con todos los personajes nuevos viejos igual no es que odie estos personajes pero el guión están tan mal escritos realmente no me preocupo por ninguno de ellos y con los personajes que ya existían personajes que regresan son apariciones totalmente desperdiciadas tenemos a Ronan y Korath que ya habíamos visto en Guardianes de la Galaxia y que yo realmente estaba muy emocionado por ver pues sus historias este ver como los evolucionaban no no hace ni madres o sea Korath nada más dice un chistecito ahí de que no ni me acuerdo que dice y este Ronan sale así como unos 10 segundos y dice oh volveremos por la mujer pero pues ya sabemos que está muerto el güey o sea no es como que vaya a volver o sea que quería decir eso y Coulson también o sea sus escenas están chidas pero pues no no sale nada hablando de personajes que regresan tenemos el objeto que regresa que es el Tesseracto el Tesseract ¿por qué otra vez el Tesseracto? o sea ya salió en un chingo de películas y es la misma madre el pinche cubito ya lo entendimos está chido ya ocupen otra cosa y en cuanto dije que en cuanto a personajes nuevos no tenía pedo pero ya me acordé pinche Marvel Marvel personaje épico de los cómics es una viejita y digo mínimo que la la pusieran a hacer algo chido pero pero no nada más habla y me muero y ya es uno de tantos insultos porque realmente hay cuestiones en las que reinventan personajes de una nueva forma y mucha gente se insulta pero por lo general es como bueno pues es una nueva interpretación pero realmente no hace nada interesante con Marvel y pues otra situación los Skrulls no sé qué pensar con los Skrulls yo esperaba algo de Secret Invasion como que iban a plantar ahí la semillita para futuras películas pero pues no aquí fueron buenos no sé espero que en futuras películas hagan algo con los Skrulls más chido siento que son personajes muy chidos y si no saben quiénes son los Skrulls en mi canal vean el video está chido ¿no? ¿qué otra cosa? o sea el ojo del Nick Fury todos estaban mamando antes de que se lo va a quitar el gato así como de broma y sí se lo quitó el pinche gato si hay algo que la gente veía como esto puede ser la luz que brilla al final del camino pues vamos a ver algo de Endgame y pues sí vimos una escena de Endgame pero era literal una escena sacada de la película no era como una escena original que conectara no era una escena sacada no sé estaba tan abrumado por lo que la película que había acabado de ver que realmente no sentí mucho con esa escena no sé si si fui solo yo pero ni eso me pudo emocionar porque fue una película en serio aburrida o sea empieza con un ritmo con muy pa 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 un chingo de exposición chingo de exposición cuando van a la tierra como que ya empieza pues a agarrar formita la trama pues ahí está medio entretenida este no hay mucho humor la gente que se queja de que hay un chingo de chiste escenas de Marvel aquí no hay mucho humor de hecho de lo que más se rió la gente que estaba en mi cine cuando la fui a ver fue del trailer de Shazam pero bueno creo que que estoy tal vez estoy diciendo mucho o tal vez no pero en conclusión sería sería para mí eso o sea esta película no sé si decir decepcionante en serio no saben cómo estaba cuando salí del cine salí triste como de yo siempre amo las películas de Marvel Studios y esta no me gustó y no es la no es la cuestión de que tanta gente dice que ah porque la odias porque es mujer no no hemos tenido tantas heroínas chingonas de Marvel o sea tuvimos a Wasp tuvimos a Black Widow Gamora tenemos un chingo realmente como digo Brie Larson simplemente no fue una buena elección para el papel pues es es decepcionante para mí espero que Endgame sea una buena película la sigo esperando un buen espero que el papel de Captain Marvel no sea gigantesco y pues a seguir viendo películas y a seguir viendo videos de Arturo Sinem también ayer subí uno bien chido con mi amigo Elema espero lo puedan checar eso fue todo no sé si les gusta más este formato de pues simplemente así hacer unas notitas y decir mi opinión o si les gusta más con guión me lo pueden poner en los comentarios y pues sí creo que es todo yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video el próximo video ¡Suscríbete!